El arpa de los israelitas. El quinor es un instrumento musical israelita que por miles de años ha hecho parte de la cultura e historia del pueblo hebreo. Luce como un tipo de arpa o lira pequeña que se toca con una sola mano. Sus cuerdas descansan sobre un puente móvil apoyado en una caja de resonancia. El quinor está elaborado originalmente de madera, con 10 o 12 cuerdas hechas de tripa de animal o fibras vegetales y refleja un sonido dulce y suave. A lo largo del tiempo se han creado variantes con mayor o menor número de cuerdas, modificando su sonido. En la Biblia se menciona en varios momentos, cuando Miriam, la hermana de Moisés, dirigió a las mujeres en danza y un canto de alabanza después de cruzar el Mar Rojo. También cuando el rey Saúl estaba afligido y David tocaba para que encontrara alivio. Asimismo, en el libro de los salmos cuando se insta a alabar al señor con arpa, salterio y danza. Existen registros que datan de la época del segundo templo en Jerusalén que demuestran que el quinor acompañaba reuniones religiosas y amenizaban festejos en la corte de los reyes israelitas. Grandes exponentes de la música judía y de Medio Oriente como Yair Dalal, el Ad Bagnin, a Vida Vital y el Al Sela. Lo han combinado con elementos de la música árabe, la música clásica, el klezmer, el rock y otros géneros contemporáneos. El quinor emite un sonido que provoca alegría y es también llamado el arpa de David. Ya lo sabemos, a veces no te salen nuestras audio historias y eso no puede suceder. La solución es sencilla, ve a nuestro perfil y activa la opción de agregar a favorito. Cada vez que publiquemos tú lo sabrás y ni una audio historia te perderás. El contenido original de audio historias de Israel fue provisto y realizado por Filos Project.